Hola a todos, esta es la segunda parte de un video que poste la semana pasada y era un tutorial sobre este look La segunda parte va a ser como llevar este look a un look de noche Y bueno, básicamente tengo este look desde hace unas horas Todavía se sigue viendo bastante bien, pero lo que voy a hacer antes de empezar a ponerme, o sea, antes de empezar a retocarme Voy a, como, no sé como se dice esto en español, I'm gonna blow up my face Estos son blotting papers que, básicamente, lo que hacen es absorber un poco el aceite que tengas en la piel Este, no tengo ver en cosa, la verdad En lo frente sí me lo paso un poquito más deligeradamente porque no tengo maquillaje ahí Este, pero lo que hace básicamente es como presionártelo sobre la piel y ellos van a absorber todo lo que tengan No sé si podés ver ahí, este, que se ve un poquito más transparente en el video Y esto lo que va a hacer es que cuando nos retoquemos La, el corrector y la base que pongamos encima no se vea como, como, como cakey, ¿sabes? Sin embargo, la base que estoy usando hoy es bastante glowy, así que No es tanto aceite, sino más la base que da bastante como luminosidad a la piel Que me gusta muchísimo, por cierto Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a empezar a retocarme con el corrector Bueno, y voy a poner un toquecito debajo de los ojos, alrededor de la nariz y un poquito en la mejilla Pero un poquito esto solamente Y me lo voy a difuminar con el dedo Y esto solamente es como para darle un poquito más de luz Porque, o sea, bueno, por lo menos a los ojos y tal Porque a meso grande del día pareciera como que Bueno, me imagino que debe ser como el rimel que se cae un poco Tengo también un poquito de alineador Entonces hace que la parte de abajo se vea un poco negra Ok, ahora lo que voy a hacer es ponerme un poquito de polvo Pero un poquitito solamente Y lo voy a hacer con una brochita Esta es un setting brush de Real Techniques Y me vuelvo a poner polvo donde lo necesite y donde haya usado corrector Ok, ahora los ojos Los ojos van a ser la cosa que va a cambiar más en este maquillaje Bueno, los ojos y la boca, la verdad Y para los ojos voy a usar dos productos encima de lo que ya tengo ahí Y este es de Tarte Y este se llama Chrome Paint Y son espectaculares O sea, son como... Se parecen mucho a las sombras estas de L'Oréal Y de Armani Beauty Que son como polvos sueltos pero compactados Son demasiado lindos Entonces, bueno, básicamente lo voy a tomar con el dedo Este color, por cierto, se llama Fire Tenser Y me lo voy a poner como en la parte externa del ojo Como en la vista hacia afuera Y o sea, miren como se ve eso Solo en mi cabello Pigmenta muchísimo la verdad Y se ven como súper... Súper metálicos Y con una... Con un fluffy brush Voy a difuminar los bordes Y una sombra... O sea, una sombra con la otra Igual para esto puedo usar los dedos De hecho, este look me lo hice yo hace unos tres días Y me lo hice todo con los dedos Porque esta sombra en particular es como muy suavecita Y se difumina súper bien Así que bueno A mí me provoco a darle con la brocha Para enseñarles a ver cómo es que se hace Si quieres ser serio pues Y ahora, también con el dedo Voy a tomar un poquitito Me quito el exceso en la parte de atrás de mi mano Y me lo pongo en la parte de abajo Esto es lo que estamos creando ahorita Por cierto, es un poco monocromático Ya van a ver Este... Porque voy a intensificar un poco los lábios Y va a ser más o menos el mismo color que tengo a nosotros Ahora bueno Para delinear Voy a usar este... ¿Cómo se llama? Magnificent Metals Glitter and Glow Liquid Eyeshadow Y deben estar cansados de escucharme hablar de esto Porque me parecen espectaculares Los uso todo el tiempo Y este se llama Next to Note Next to Note Creo Y bueno Tengo un poquitito Le quito un poco el exceso Porque a veces salen con demasiado producto Y me lo pongo Como justo Al borde de las pestañas Hacemos lo mismo en el otro Ok Ya terminamos con los ojos Y se ven súper lindos, ¿no? Este... Si quieren Pueden poner un poquito de Black Liner Como en el Waterline Yo no quiero la verdad Porque me parece que A veces hace que los ojos se me llaman un poquito rojos Creo que mis ojos son un poco alericos al... ¿Cómo se llama? Al delineador No sé Me pasa la mayoría de las veces Y... Pero bueno Nada Ahora lo que vamos a hacer Es retocar un poco la boca Y voy a tomar el mismo lipstick Que usé la otra vez Y este es uno de Lipstick Queen Es un... Es un metálico Pero es como mate Y... Me lo voy a poner En toda la boca Después que tenemos el color en todos los labios Puedes agarrar un cutie O con los dedos Yo voy a agarrar esta... Como este dogfoot A piquera que tengo por aquí Y... Me voy a suavizar Un poquito los bordes Este... Eso sí Antes de empezar a hacer eso Quiero darles como un mini tip aquí Y es que... O sea Muevan bastante el pintalabio Porque lo que va a hacer Es que van como A darle como forma O sea Van a hacer que suelan un poquito más grande Sin necesidad de usar delineador Entonces bueno Una vez que estén felices Juegan al tamaño Vayan con su cutie Y difuminen Los bordes Y bueno Si ven que necesitan Un poquito más de blush Y a veces lo que hago Es que tomo la brocha A ver si Y me la paso Por las mejillas Y bueno Este es el luz completo Espero que les haya gustado muchísimo Como vieron Fue súper rápido O sea Como esto no voy a tomar Es más de 5 minutos A mi capaz me tomó Un poquito más Porque estaba aquí como Hablando y explicando Cómo hacerlo Pero En verdad es súper rápido Y se lo haces con los dedos Y tal Y pues más todavía Así que bueno Espero que les haya gustado Y Si no has visto el primer video Anda a verlo Para que sepas Qué está pasando Y cómo hacer el primer look Que tenía aquí En la introducción Y Y Y Y Y Y Y